a ti como que un avión te cogió de peladito porque le tienes miedo a un avión cuando se te pone al lado ya los vi pero yo tengo otro no sé te acuerdas lo que te había dicho del que no sé por qué tiene un aeropuerto ajá otro aeropuerto porque tú tienes los de no sé no modificamos eso ayer lo del prefab de xeconomy por eso estoy acá tan lejos estoy al otro lado sí 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 eso es porque hay que ponerlo pero por detrás de hay que hay que ubicarlo en otro lado en él en el escenery pack que modificar eso sí ya será después porque te toca salirte para poder hacer eso bueno yo todavía no apenas estoy entrando igual los planes de vuelo tan sencillitos vamos a ver no ha abierto todavía absolutamente nada con la con la barón de foul me corra 60 frames aquí en con la barón de carenado como 40 y pico cuál es el otro que yo abro el me play y el ojo de igual o bueno el próximo el vuelo vamos a abrir el general vamos a ver La de vuelo es un río, pero no se hace no ver ahí gente Bueno, entonces toca Mazatlán Hasta Puerto Vallarta Todo costa hasta que nos encontremos un camón saliente bastante grande Y J.R. Cabeza está prendiendo el computador Y por fin Jolalo monte rápido, tío Acá pude venir mañana Si, ya, ya Oye, ya listas los windows o no? Si, ahí no está Vamos a ver, estamos en Sinaloa todavía, imagínate Cuantos días llevamos en Sinaloa? Tres, ¿no? Si, bueno Mazatlán hasta Puerto Vallarta Pude, por aquí no circulan ni los mosquitos, ¿verdad? Por aquí no huelan ni... Esto tiene que ser más peligroso, ¿no? Bueno, motores listos Vamos a parar Tres, mira Míralo que rápido voy Bueno, entonces ya Ahora Ahora Se ve súper pequeño Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres Estaban atrás mía, ¿dónde está Luis? Oye, verdad, se me desaparecieron ¿Qué pasó? ¿Será que me desconecté? Sí Sí No, sí me desconecté, no sé por qué No sonó ni siquiera el El Piuwiwiwiwiwiwiwiwiwiwi Jajaja El departamento está ahí ¿Más qué horas está? ¿22, 25? Sí Sí, esa es la hora No Sí, bueno, más o menos Ahora mismo la hora Fulu es Las 9 y 52 21 y 52 O sea, salimos a las 22 ¿Qué? ¿10? Sí, más o menos Yo puse ahí 25 Para alargar un poco Pero bueno, vale ¿El Primero alternativo, ¿cuál es? Vamos a darle 22-20 Entonces El Alternativo es Mike Mike Ecopapa ¿Y el segundo? No, no hay necesidad Mike Mike Gol Lima Gol Lima Rufo O Se ladra mal Rufo M M Pérez M M Pérez Y Alternativo Ecopapa 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 Bueno, me voy para donde están ustedes O despego el despego Alguien se conecta Y se conecta Y se conecta No, eso es error como de Windows Como de USB Una vaina así Mazatlán IMM M ¿PB ¿PB Es que era? ¿Cuál es que era? ¿Cuál es que era? ¿Cuál es que? ¿Cuál es que? La firma Una hora cero nueve de vuelo supuestamente A ciento cuarenta A ciento cuarenta A ciento cuarenta Vamos a aumentarle aquí a ciento setenta Para ver Cincuenta y ocho minutos Lo que espero es que Que no me deje muy atrás Ahora viene el combustible para ver Tengo supuestamente combustible para tres horas cuarenta y nueve Ok Eh Hace veinte minutos Vamos a refrescar la meteorología Dos horas doce minutos Tengo combustible Otra vez Otra vez Eso si esta raro ya Ya me estoy preocupando Salimos por La veintiséis ¿Cierto? No, no Ahí estoy Ahí estoy Yo los veo a ustedes Ahora te desapareciste Se desaparecieron ahora todos Primero te desapareciste Y te es tuyo Y después se aparecieron los demás Pero veo a Ahí vos viste a aparecer Y veo a A GMAX A GMAX Lo veo ya Ahora te veo a ti Ahora veo también a A Ese es el IVA o O el internet Sí Yo veo a tres conectados Luis Veo un eco charly Brown charly Soy yo Y un eco charly Y un eco charly Pero falta uno No Falta uno Pero no sé si estará llegando O no llegando O no llegando Podemos salir Y que se nos unan luego O podemos orbitar Hoy es una Asunta propia Pues miramos Como veráis Porque el otro aeropuerto de salida El otro aeropuerto de salida Ya es ahí al ladito de donde vamos Así que Ya le tocaría salir bastante tarde Y un tramito corto Como queráis Si queréis Lo quitamos después Como el otro día Que orbitamos En una órbita Los tres primeros Mierda No me diga que me toca Volver a subir el video Este Vale Mierda Eso si esta fulero Si me toca volver a subirlo completo Bueno esperemos que no Si el que estaba subiendo Uno Que O sea cuando Me tocó hacer Tres videos Y cuando Los uno Se me hace un archivo muy grande Se me hizo un archivo Uno de cinco Casi seis gigas Duró dos días subiendo Pero esta mañana O sea ahora en la mañana Que ya estaba en proceso En proceso Me tocó apagar el computador Porque me tocó llevármelo Para otro lado Pero normalmente Cuando Cuando Me vuelva a conectar El continúa Pero ahora mismo Lo puse Lo puse Y no me está No me está cargando como tal O sea me da miedo Que me toque volver a subirlo Y no me está cargando como tal Me van a conectar Me una yo creo que va a ser mejor salir después de olvidar el luis yo creo que la ruta es corta estamos todos preparados yo estoy listo bueno yo estoy viendo el METAR y es QNH2978 y en todos los 50 grados vamos a ver 29 78 será más o menos por ahí llegamos allí nos esperan lunes a 2000 258 o sea que tenemos que salir por la pista 26 26 le queda GMAX ahí mismito si no tengo la... si la arranca ahí mismo en la cabecera bueno entonces vamos a ver que luces tengo aquí voy a encender las de taxi, navvicon, apago las de strop las de panel que más? tú sales después de luis oye donde está el piloto automático de descarenado? a lo mejor es una que hay a la izquierda en un menú aparte no me acuerdo porque me toca revisar el... como las fotos de ayer para acordarme porque... hoy puse fue la cena mier... ¿dónde estará? en la... en la... en la... en la de faula está aquí abajo no está aquí donde suelen salir las opciones de descarenado o sea que acá arriba no hay botones hay mi madre denme un segundo entonces yo salgo después de luis ¿cierto? sí para no tener que estar mucho tiempo ahí ok joda ¿dónde estará? ¿dónde estará? eeeh... está... ¿cómo es eso? no, si era esta arriba... ¿dónde están los radios? justo arriba de los radios ah, ya ya, ya, ya lo pillé, ya lo pillé ya, ya lo pillé ok, este está raro pero, ajá pero ya está pillado bueno ¿alguien está rodando ya? bueno, listo, entonces ya eeeh... mmz traffic ready to aunque ya tengo los motores prendidos porque me moví me voy a colocar que estoy para encender y taxi ah, pero me toca hacer backtracks ¿si o no? o será que saliendo por el hall point ya es suficiente ya que es suficiente saliendo en corte no, porque entonces salimos por la 08 ¿no? no toca hacer el backtracks está por ahí atrás porque saliendo ahí a la mitad de la pista yo no creo bueno, como... tú veas bueno, cuando esté allá eeeh... transponder en 70007 oh, esta como Gotter no caela هذا no voy a nadar mirar con tu There are some i I i look it i Voy a salir por el lado 6 Por eso voy a caer, salí al revés Yo creo que aquí están las pistas marcadas al revés O no Estoy yo desorientado ahora Estoy yo desorientado Está bien, está bien Ya, estoy rodando En la del IVA cuando pones tierraslash, ¿qué significa? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo pongo qué? ¿En la del IVA? Ahora aquí en el hold point me asomo para ver que tanta pista tengo para decir arranco enseguida o me hago el backtrack Yo voy a arrancar también porque pues igual yo el holding point lo tengo es al otro lado Bueno, estoy en casa No, no, tú lo tienes ahí, tú lo tienes ahí, tú estás en la cabecera, ¿qué? No, sí, pero me refiero O sea, ustedes tienen toda la vía de taxi de un lado de la pista y yo lo tengo del otro lado de la pista Pero se supone que tú estás en la propia cabecera Sí, por eso Pero entonces yo no entro en la pista por donde entran ustedes, sino por el medio Ya te vas a dar cuenta Vamos a ver No jodas yo, esa línea como muy cerquita hoy Yo veo esa pista muy cerquita Yo por ahí yo creo que no voy a alcanzar, aunque sea pequeñito yo creo que no voy a alcanzar Pongale, dale para llegar No hay problema Muy bien, secta, tío Ahora si eso orbitamos en el cielo, vamos una vueltecita y ya nos cuya, que no tengas cuya, no entiendes nada, el vuelo, el corredor y orbitamos, no tenéis problema ninguno, no lo invitar, ¿verdad? No, nada. Ahora mismo el problema, el tiempo corto lo tienen ustedes que ya se les hace tarde ustedes allá. Sí, pero no habiendo problema con ninguno de los participantes, yo a lo mejor me caigo, luego no puedo hablar, hablo más poquito. Más pasito de lo que estás hablando ahora. Así, más o menos, ¿cómo debería? Tienes que comprarte un micrófono de esos de cuello, de garganta. De esos de garganta, como los escuadrones especiales que se hunden el cuello y nada más tienen que susurrar y ya se escucha. Muchachos, ¿con qué vais a volar más o menos? Con la Barum, llevan aquí varios, entonces con la línea, la 337. Yo tengo la 404, si está. Espera un momento. Fede, pero Gemak, tú todavía estás ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Todavía te veo ahí donde estabas antes. No, ya estoy llegando al holding point. Yo te veo parqueado ahí. Decidme el aeropuerto para no tener que estar buscando aquí en el Discord. Este es el 3M. Muy por frente. Mike, Mike, ¿qué más? Mike. No sé, no sé qué orden tenemos de despegue. No, pero sí, todavía me ves allá parqueado. Yo estoy de frente tuyo. Sí, 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 estás a la izquierda. Que eso es lo que yo te decía, que tú tenías el... Tú estabas del lado del holding point. Yo le he dado número 2, más que más. Yo voy número 3 y la voy a un poco así. Bueno. Bueno, sí, porque ya le está aquí en... Sí, eso se lo hago para que no tengas que esperar. Cuando vuelve a un lado. Bueno, listo ya. Entonces... El triple M. Take off runway 26. ¿Crees que se le va para acá? ¿O podemos ir de acá? Tú verás. Tú crees que puedes ir. Yo voy a salir de ahí. Yo creo... Va, por el... Con el mapa me parece que no me está funcionando el roder o... No sé, está descalibrado. Lo siento raro. Estaína me está echando para un lado. Si quieres salir de la luz de allá, pero yo... No hay problema. Voy para arriba porque estaína me está descontrolando. El roder como que no me conectó ahora que conecté el computador. Bueno, la pista es toda tuya más. Bueno. Para ver con qué fuerza pega... O sea, te echas... ¿Qué tengo que activarlo? Y es un... Lo que sale aquí. El que sale aquí... Se llama... El que sale aquí. Pero no sale... después de mirar te lo pongo adentro vale y se va a poner en home cuando se trae la pinta eh no lo he puesto si lo lleva al menos se te ve en el mueble no yo no lo he puesto no lo he puesto porque ni he visto donde esta aqui T7000 esta en stand by este miércoles va para abajo listo en el aire chicos me podeis escribir en el discord el plan de vuelo o hacerme una captura o algo asi si para usted hice una captura pero se ve muy pequeña si abres el archivo original se ve mas grande no a ver si la ves bien si no si quieres lo digo a palabra vale vale la estoy viendo ahora igual la vuelvo a enviar bueno ya ahi y ahora si vamos a encender transponder ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora si ya transponder en 7000 y encendido en modo charlin y me voy a ir un poquito mas a la izquierda para seguir la linea de costa para seguir la linea de costa y donde esta el botoncito de GPS aqui no no de acuerdo jajaja me he pegado mucho aqui porque no oi hijo de madre si va a 190 quien yo yo esta corre mas que la otra que la de faul oiga oiga disculpadme la hora es la misma 2215 si ahora mismo bueno en el plan de vuelo en el plan de vuelo tu tienes 2225 ah eso es para que uno se una para ayudarlo al examen y mas o menos las dos tambien no te dañes es una hora a ver que paso si te viene mejor y vende que trabajo esto vale eh le da un golpecito en la espalda para ver linea de costa que pone W2 Whisky Eco Yankee no 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 es necesario poner nada eso no es nada eso es wey que es una expresión mexicana vale vale osea solo pongo linea de costa o da igual eh se me paro el simulador y cuando volvió a salir me dice que este ley que supere las fuerzas que pues sal otra vez que estamos estamos saliendo ahora si ya te tocaria salir pronto de ultimo si ahora si voy a poner el segundo alternativo el segundo alternativo es es Mike Mike tambien si pero no hace falta ok Mike Mike Gold Lima no 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 yo voy a 2000 llegando a 2000 no voy a volar aquí no 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 ahí vienen dos pegados allá atrás ahí vienen dos pegaditos detrás de ti uno y el otro pegados vienen dos en línea pero pegaditos y la guisa se va a adelantar hoy porque ya llevo un avión más lento y menos creo que no ¿desaparezco conectado? a ti no le está el otro bueno veo otro ahí pero a ti te veo delante bueno yo igual tengo que frenar un poco así en tierra todavía hay uno yo bueno entonces eres tu entonces eres tu hay alguien en tierra pero veo veo dos en el aire yo veo uno en tierra y y saliendo lo más rápido ahí voy que no hay problema porque ya me voy a adelantarme si quieres estar chico o donde me quieres pasar y estoy poniendo el plato a comer un poco no yo soy yo porque a mitad de camino lo mejor y mi camión y estoy más lento y se salienta bastante y es que te gusta usarlo y es que te gusta usarlo canta tío lo adoro esto es amor puro esto es amor puro la Z33 sabes que es jodón pero esto es amor puro si es que si es que si es que tu como que aprendiste a esa abuela en ese le tienes valor sentimental no se un poco porque me gusta el avión y y recuerda un de la ciudad de la y 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 a mi a mi a mi por regla puede que me toque a menos que deterrice primero para para grabarlos yo soy tu y bajo un poco la velocidad y ya yo bajé la velocidad a 170 180 no joda asome la cabeza por el avión y que tron que huye hacia acá afuera jajajaja jajajaja cuando cuando entro no se escucha casi saco la cabeza del avión enseguida jajajaja jajajajaja y ahora voy monta en el techo jajajajajaja jajajajajajaja como voy agarrado no se pero aquí voy sobre el techo jajajajajajaja Jajaja Es del carajo X-Plane con esta llena de las vistas ¿Como lo llevas? Estoy casi ya Veo a Echo Charlie Bravo Charlie A Brake Y... Y hay uno que está detrás de la cola que no lo veo ¿A qué velocidad van? Bueno, yo voy a 1.70 ¡Estoy rodando! No, es que me estás alcanzando ¿Me estás alcanzando? Es que, por eso pregunto porque ya me estás alcanzando Ya la diferencia se redujo bastante Pero... ¿También tiene que ver con el LAN? Sí, lo de los FPS Sí, lo de los FPS es igual Por ejemplo, ayer iba a 180 y no Era por los FPS Venga Geico, ¿Como te va el equipo? ¿Estás mejor? Jorge Mac Voy a... Activar... A ver... Mira, lo de los FPS No... 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 Pero ahorita van en 10 Jajaja... Y antes no era bajo 10 Si, antes creo que estaba bajo 10 Pero lo ves más fluido o lo ves igual que antes? No, lo veo más fluido Es lo que te digo Esa tarjeta de video que trae el PC Es una tarjeta básica Es una envidia pero no es de guerra Entonces por eso el computador lo llevas apurado O sea, tiene bastante procesador pero poca video ¿Por qué os veo con el tren de aterrizaje bajado? ¿Dónde de subir? ¿Cuál es pasada en el baño? ¿No pasada en el baño? Es que no era úlvar, esa era prácticamente tú creo Sí, es que tiene que pasar un poco Siempre te han tenido que pasar ahí No, lo que pasa es que no te habrás dado cuenta No No, tampoco llevo muchos bolos por ahí ¿Hay alguien en tierra todavía? Aparte de yo No Vale, vale Pero allí el hotel acababa de salir Habéis salido por la 08, ¿no? Igual Pues yo tenía el viento para salir por la 08 Según el vientoengue Según él, según él... Está en 2.80 Según... Según el IVAO, pues Me ha sido un 2.80 bien No, 3.70 Dios Por razón se ha aconchado en la calle Voy a asomar Ahora vengo Es más Bueno Ay, hijo de madre Si, toca montar nuevamente el video No Que pereza, voy a pararlo Y voy a subir unos videos más cortos Por ejemplo el de ayer Ya estoy, perdón Ya está que? Ya estoy, perdón por gritar antes No sé si, escuchaste gritar Nada Se ha escuchado un gran golpe en la calle que no había Bueno, voy con Voy a 2010 con rumbo 3-0 3-0 Ya tío, no lo entiendo Porque los conos aquí del aire marcan para salir por la 0-8 Y los vientos me marcan para salir por la 26 Te lo juro Ahora había una captura, ya veréis El metal que tengo, lo tengo Para que cargue Viento a 290 grados Incluso aquí ahora mismo el simulador me dice que está el viento a 267 Y ya está el viento a 267 Se ve súper clarito Se ve bien amarillo Sí, se ve como quemada la imagen Oiga, y qué pista es esa? Será la misma que tú tienes, eh, Max? Sí, es la misma que tengo Sí, eso debe ser por el prefab Pero es que esa, esa, para donde va ahora mismo es la 28 Va para la 26 Lo que ha pitado no era miedo Sí, está bien Y mire la dirección del viento, está bien Ah, no, mentira Está al revés Está al revés Está al revés, está al revés, está al revés Sí, sí, sí ¿A qué le tengo que hacer caso, entonces? ¿Al metal? No sé Bueno, espero que esto salga Igual ese avión se despega de para donde sea Yo no veo a nadie Verifica que no te hayas desconectado Pero no sé, no sé utilizarlo yo, chica No, pero, perdón No respondes Ah, vale, vale, ya En el... No, estoy bien atrás Que, chavales, olvidamos Yo no sé si yo aterrizo para grabarlos O qué Yo nada más veo dos aviones Sí, yo creo que más bien disminuyamos Tendríamos marchas Pero es que tendríamos que... O sea, porque si yo orbito Quedaría entre... Quedaría más o menos de tercero Pero claro, orbitamos como Tú, con el grupo que hacia atrás Yo, mi piramco Ah, eh... Estos dos van atrás No entiendo Sí, porque piragüismo todavía no ha salido Todavía no está en el aire ¿Cómo que se va? Se va aquí atrás mismo Eh, zeta, 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 no está en el aire todavía Sí, sí, en el aire ahora Todavía no lo veo en el ojo divao Ahora acaba de salir Ah, ya Sí, ya actualizo ¿El circuito hacia dónde es? Izquierda ¿Qué tipo para la izquierda? ¿La costa hacia la izquierda y toda la línea igual? La costa para el sur Sí ¿Qué tipo para el sur? ¿Qué tipo para el sur? Bueno, entonces, ¿circuito o qué? ¿Circuito o qué? ¿Orbitar? ¿Por qué? ¿Por qué empieza a orbitar? ¿Por qué hubo movilidad? Bueno... ¿Tú tienes que orbitar como en 3 minutos o empiezas a orbitar? ¿Por qué? ¿O en la claridad? Puedo orbitar por los vasos muy lentos porque volví a ver lo tengo a la vista si a... un delicioso no por eso y yo dos van muy lentos a la vista si le damos una órbita le damos tiempo a a juntarnos y salir tu primero yo segundo ya voy a tercero que más cuarto y seta a que alto la vais yo voy a 2.000 yo igual a 2.000 entonces estás orbitando a la izquierda pero tengo que tener cuidado que no me vaya a pillar uno de frente ahora a ver a ver a la puerta para que porque la puerta molesta que es raro la verdad es que yo no leo problema porque cuando orbites un aeropuerto igual la orbites en tierra pero es bien bajito tú vas a cuánto como a mil ahí va el eco charly 250 si pero a tu gusto le falta bastante para que comience a orbitar le faltan como 5 minutos todavía para que gire a la izquierda si gira ahora rápido se te pega como yo me estoy pegando a ti está bien que nos peguemos porque ahora nos vamos por detrás nos vamos a meter con los tíos ahí en medio tenemos que pasar ligero no sé o que no sé cómo van ellos van ellos van a la distancia que nosotros íbamos inicialmente más o menos no sé ahora deberíamos carlos visual no hombre si ahí va a tocar como con un poquito de visual yo todavía no los tengo en visual yo todavía tampoco no 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 A más de 40 millas Apurado está ahí en el rango de los 40 Se está entrando ese GMAX ¿Nos da tiempo a orbitar dos veces? ¿O seguimos así hasta que lo veamos? Yo creo que seguimos así y hacemos un solo giro Yo voy a 180 nudos, espero llegar rápido Te vas a alcanzar a GMAX, se están disminuyendo las distancias entre ustedes Va bien, va bien, que se apunte ¡Gracias! 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 GMAX ¿Tienes que bajar el volumen o bajarle la sensibilidad al micrófono? Sí, café, eco, poco, ruido de ruido Se mete el ruido de los parlantes de tu simulador ¡Gracias! ¿Cómo le bajamos la sensibilidad? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Se puede asombrar y si de las discapacidades? Sí, no preocupa Por ahí en Tecualilla O en Caimancitos Ya me toca estar Girando Ya voy sobre Caimancitos Yo creo que en Tecualilla entonces ¿Cómo es? Hay que estar ya por ahí Me veo a uno Ya aparecieron los dos Bueno, ustedes sigan línea de costa Normal, como vienen Yo voy a doblar cuando estén en Tecualilla Pero todavía están lejos Bueno, ya voy a girar Estos dos se pegaron bastante Bueno, comienzo Giro Ustedes están pegados Están pegados Están que me aparece uno solo Estos Z y Gemac están pegados En el ojo de Dios salen pegados Están tan pegados Vemos que en el Tecualilla me aparece uno solo Acabo de pasar por la izquierda Ya dale, curva ya Están curvando Yo estoy curvando Z me acabo de pasar Salúdalo Lo he pasado yo Sí, como estamos viendo Pero no lo entiendo Porque en el ojo de Ibao me ponía que él iba mucho más rápido que yo Otro he dicho mil veces Los FPS cuentan Da igual la velocidad Bueno, yo voy a 30 o así Velocidad de 20 nudos De diferencia es muy poco Bueno, yo estoy ahí Os tengo casi Que como no os deis cuenta Os paso a todos Voy a llegar al destino Y voy a colocar la primera La bandera yo primero La conquista No, pero yo te veo lejos Estás a mi derecha Pero estás como a las Cuatro Como a las cuatro Casi cinco Sí, como a las cuatro Es que él ha bajado la velocidad Ha bajado el ritmo Y pilla, pilla muy bueno No, no No va a poder meter algo De verdad Pero vamos a ver si de al interior Lás lejos Estamos orientando Esperando Ya, ya Estáis en el lago Ahí tomando algo, ¿no? ¿Quién mociando? Parece que pillábamos por aquí ¿Algún monstruo en el lago de Neth? ¿Alguna vaina sin? Ya, ya Algún monstruo con minifalda, ¿no? Sí Como aprovechando la frontera De Sinaloa Vale, ¿qué hago? ¿Aflojo un poco o qué? ¿Qué hago? O sea, yo no veo las posibilidades De que me pase ¿Cómo que no? Si estoy a vuestra altura ya A mí No sé qué me pasa Nos vamos a colgar a la vez Él y yo Con el que va a estar Ahí en veremos Va a ser con ustedes dos Pero a mí no O sea, según el ojo de Ibao No, ¿no? Y yo a usted Y yo a usted lo veo por ahí atrás Si va a tu número dos Tampoco pasa nada Vale, vale Que te veo a ti primero No sabía que estabas primero, Luis No, no, no Es que están por el orden Sino que yo los veo a ustedes lejos O sea, no veo que vayan a quedar O sea, no los vamos a chocar Ya, ya, ya está lejos Sí, está lejos Sí, está lejos O sea, te dejo aquí primero, ¿no? Mejor, ¿no? Me incorporo detrás de ti Z Bueno, como queráis Yo puedo aflojar un poco también Es más, según el ojo de Ibao Ojo que vas de frente a Z Según el ojo de Ibao Vas de frente para Z Yo me uno a la costa Por debajo de Teacatán Teacapán Entre Teacapán Y Playa Novillero Me uno yo Y ya quedo en línea de costa Si se ve detrás De allá O sea, ya me meto Ahora Me meto detrás del tío O No, no tiene que pagar No sé si no Z Hazte un poquito más para la costa Más para el agua Para la leche Siguiendo la línea de costa Pero por fuera Si, ¿no? Me da espacio Yo mismo Si, creo que si Ah, mira el puerto de la C Ya ahora sobra eso Es que me estaba viendo Que me estaba juntando Mucho a ti No sabía muy bien Si ir para Alejarme un poco Pero nada Lo voy a hallar Hago bien Te voy A parecerme crash Se crashó El simulador Si no responde Déjalo quieto Él clashea Solamente cuando te dice Que crashó Eh, sí Ahora sí Ahora sí Crayó Hoy no fue mi día Nada Hay que ajustar Hay que ajustar más el PC Bueno Bueno Puerto Vallarta El aeropuerto Puerto Puerto Vallarta Se llama Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Pero ya Puerto Vallarta Queda fuera de ¿Cómo es que se llama? Solo ¿Cómo se llama? Sinaloa Ya estamos fuera de Sinaloa ¿Cuál es el ICAO? Conéctate en el alternativo En el plan de vuelo Lo tienes Abre el plan de vuelo Lo de Ibao Y ahí lo tienes Creo que no Lo de Ibao No 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 De momento Voy bien No 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 Creo que no Debemos ir La misma Alergia Más o menos No 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 solamente parejos se me estaba olvidando colocar la información en el video se te entiende como entrecortado si le bajas mucho te sale la comunicación entre cortes hace te corta y si lo pone muy alta te corta cualquier ruido tienes que ajustarlo bien creo que ahí si algo me avisa ahí se te escucha bien no se te entrecortó bueno ya que van medio cerquita entonces el aeropuerto alternativo que yo puse fue el mic mic ecopapa si y por ahí van van ahorita ya llegando a ese bueno conectate rápido y arranca no alcanzo porque ahorita tengo que alistarme y salir yo si creo que alcance sino que no te vas no te vas si alcanza y te metes directo para puerto vallarta no te metes por la costa sino directa osea si ves que ya hemos pasado no te alcanzas a meter coges directo yo creo que si alcanzas ya el plan de vuelo lo tienes ahí ya el queda guardado ya no tienes que escribir plan de vuelo nada mas enviarlo ECO 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 Bueno, que raro que no haya control aquí de Ibao. Puerto Vallarta es el séptimo aeropuerto más importante de México. Mira, tiene una pista de 3.1 kilómetros, o sea, 3.100 metros. Bastante larga, larguísima. Y eso que no está, casi nadie volando en México, que hay dos. Sí, será que el Ibao es flojo por estos lados, ¿qué? Porque la verdad es que no he visto mucho movimiento acá en estos lados. Sobre todo en la parte que estamos hacia el Pacífico, que estamos nosotros. No, hay mucho tráfico, no. Y hay una avioneta que va a Mike Mike de Copapa. ¿Una avioneta que va? Sí, pero está lejos. Va hacia donde ti, pero va lejos. Hay un avión que está llegando a Guadalajara. Sí. Hay uno que está haciendo circuitos en San Luis Potosí. Guau, 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 guau. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se veía? ¿Qué más viento aquí o algo? La verdad, guau, hay algunas veces que parece que hay como un viernes. Sí. Casi me tiré abajo. Hace un par de viajes, lo pasamos a un sonido. Miren, les con... ¿Quién falta con nosotros volando? Uy, nubes, 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 no veo nada. ¿Qué más? ¿A cuánto estás? ¿A cuánto vas de altura? A 2000. Bueno, pues yo voy a 2450. Yo estoy forrado. Yo estoy detrás tuyo y te veo bien. O sea, que no sé dónde están las nubes. Bueno, estoy forrado en nubes. Estoy forrado, forrado en nubes. No veo nada, ni el piso, ni nada. En el Discord, les compartí... Ahí la página donde miro el meta. Y lo chévere es que en el mapa aparece como una... O sea, de cómo va el viento. Pero, ¿mándate fue la foto? Sí, 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 la foto. La... Tenemos nubes a 2000. Sigue que yo voy a 2000 y estoy, pero... Y el altímetro es 2975. Bueno, pero simula muy bien lo de las brisas. Bien, por ejemplo, si lo acercas a... Ya, ya, ya está ya en nubes. Está buena, está buena la vaina. Y está activa 26. Y pone. Y me va a tocar disminuir altura porque no veo un pepino. Bajo a 1500, a ver... Perdón. Lo, no, no, no. Me va a tocar disminuir. Vamos a ver que dice Wikipedia de Puerto Vallarta Una ciudad y uno de los 125 municipios del estado de Jalisco Hay nubes a menos de 1500 Voy bajando, voy a 1700 y con nubes todavía El avión gorda ¿Qué es eso? ¿Qué es mi navidad? Creo que es un celular Yo creo que son mensajes Me parece un mensaje de un celular Entonces voy yo, si es como mensaje de tales Están llegando WhatsApp por todos lados Una campanita Si, pero si Si es iPhone es un mensaje de texto o una notificación de Facebook Una y una así Es de WhatsApp Vale, ya estoy a 700 metros de nubes Voy a 1400 Y todavía voy con nubes Voy a bajar a 900 Veo que me estamos separando de la nubes Y yo creo que me estoy separando también de la costa Pero es que no veo por donde voy Iba a decir, todavía no vi nubes Pero Voy a cambiar la cámara para arriba y ya empezamos ¿A cuánto estamos, tío? Porque no tengo señal de voz Todavía no me queda No, estoy a 900 y nada Me va a tocar bajar como a 500 Es bastante nubes aquí en el 750 Eh, tengan cuidado también con el terreno Están saliendo, estamos sobre agua O sea, yo estoy sobre agua Ahí ya comienza medio a aparecer el terreno Se comienza medio a ver pero todavía no ha salido completamente a las nubes Y voy a 700 Si, porque a su izquierda En tierra Pues ahí puede ser nada ya comienza Veo ya 600 600 Y ya se fueron las nubes Toca ir a 500 Y veo que estoy sobre el mar bastante Si te separas de la costa Hay menos nubes Yo me acabo de juntar para Ahí va la idea con vosotros Y me voy para afuera otra vez Y me voy para afuera otra vez Porque... Allí no hay nubes No joda, pero vi bien lejos de la costa No sé ni por donde estoy Si, pero... No, corrige rumbo o por la izquierda Ahí va bien Por el derecho ya me... Ahora coloque rumbo 100 Más o menos Porque no sé por donde estoy Ahora voy buscando costa Espero unirme por ahí como por San Blas ¿Será este el muelle de San Blas que dice Maná? Jejeje En su canción De pronto El muelle de San Blas Bueno ahí ya estoy publicado Y comienzo a trabajar Pero ahí ya estoy publicado ¿Qué te he hecho? Estar asnubes tío No hay... Hay bastante nubes Hay alternativas Hay alternativas Hay alternativas Hay alternativas Maik Maik Eh... No hay que ecopapa Tenemos Dicen esto que a 2000 pero Yo estoy a 400 pies para no tener nubes Yo estoy a 500 Estoy a 500 y las tengo arriba Pues yo ni a 300 tengo disimplita Se me actualizo y tengo niebla Pase mi, me rompo lleváis, yo creo que nos va viviendo Pero todavía no es despegado Ya yo estoy llegando a la costa Y ya ahora comienzo a corregir Rumbo de costa Bueno, siempre he dicho, vale Bueno, es Como 120 por ahí, ¿no? Ya encontraremos tierra por ahí Ya voy retomando Si, ya yo encontré tierra Yo iba rumbo 100 después Se me fueron las nubes por fin No, pero yo tengo un techo de nubes A mi se me van y si Y en el momento de la actualización seguramente Tenemos mal tiempo Y el problema es que yo creo que voy sin rudder Ese café No, eso es malo Ya estáis Ya estáis Ya estáis Sin No, no Ya estáis Tienes Y Se me van a tener Tienes No, es Ah, vale, tenemos, tenemos que ir a donde, allí ha llegado, ahí va a ir, según, porque yo no sé dónde, porque yo no veo sino pura nube de arriba de mí todavía Yo ya estoy sin nube, pero voy a ir muy, muy bajito, a 300%, 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 a Ponte rumbo 270 270 270 Te sales Directo a la costa Y deberías salir Más o menos delante de mi O no tanto delante de mi Pero te unes al grupo Y ya después ahí Coge el rumbo hacia el sur Y ya comienzas a insertarte Pero inicialmente coge el rumbo 270 Yo si tengo nubes A menos que este aparato no se haya actualizado Pero tengo nubes Yo tengo alguna por ahí flotando No mira al contrario ahora vinieron más nubes Yo tengo buena visibilidad Mierda mierda espérate ahí que Como que está actualizando metal y está que se me crashea ¿Cómo me recomendarías configurar el sky map? Yo es que no te puedo decir Me forraron las nubes otra vez Yo lo llevo al mínimo todo Sí, está bien Estaba mirando que ponerle pero es que hay cosas que no se vean muy bien Yo lo tengo pero yo le puse muy buenas calidades Yo le subí varias calidades Es más yo te iba a preguntar algo Porque le subí tantas cosas que las nubes las ves Se ven como artificiales a lo lejos O sea, las cerquitas se ven del carajo Se mueven y todo Pero hay imágenes así lejanas Que se les ve la silueta toda rara A mí eso no me sale Sí, no sé que la verdad Me toca comenzar a moverle todo ahora para ver Pero no lo he hecho Es que lo de configurar todavía no lo Ahora, me pasa que se hace cosas de dos semanas Pero tampoco puedo ponerme a hacer Bueno, disminuyo altura porque estoy forrado en nubes Si me ayudan con eso voy mejor Le he hecho una foto Luis a la configuración Y te la puedes ver por ahí Ya, yo te dije lo del Atlas and Speed Yo te lo cuento Si lo puedes ver ¿Qué fue lo que dijiste de la foto? No, es la foto de la configuración del Sky Max Que tiene de vuelta Yo la puse ayer Ah no, fue que de vuelta La mandé por privado Mira, Wismos, te pongo en el disco El mod En el de rifaje Vale Es que mira como Como me charla a mi 400 pies Y todavía nubes Descendiendo a 300 pies Alguno no trajo Tengo una malla ahí O un anzuelo para tirarlo al mar A ver si pescamos un Marlin Yo sé lo que tengo por aquí Yo tengo dos cañitas allá Pero son muy pequeñas Aquí es para cazar Marlin Tengo muchas nubes No se ve mal Mira Wismos, está bien La imagen que me pasó Sí Voy a configurarlo ahora Yo lo veo así Pero no me salen muchísimas nubes O sea, salen una por ahí De vez en... Sí, pero eso es porque Tiene buen prima en el metro Que con un techo de nubes Más arriba Pero como el fútbol No es Por lo menos Yo sé que Debo de girar a la derecha Pero no veo Ahí medio se aparece la costa Porque va como una montaña Sí Estoy girando bastante a la derecha Porque ahí medio Alcanzo a ver borrositos Voy a 300 pies y veo Pero borroso, borroso Por ahí tiene que ser el alto Me estoy pasando Pero mejor dicho Voy a mando una foto Voy pasando Pero raspando la playa A mí me han entrado nubes Ahora también A 300 pies A 300 pies No Claro, sí que sí me han entrado Más, sí Se está poniendo un poco más Eso oscuro el tema Oye, oye, oye Hay montañas Hay montañas Hay montañas Pero las alcanzo a pasar Hay montañas Pero alcanzo a pasar Las paso pero raspando Vale Yo no entro ahí Tú Te voy a pasar Con el agua Te lo prometo Mira, ahí mal el viento Entro por el agua Te lo digo de verdad No, pasé Pasé O sea, si no es porque Me dio Alcanzo a ver Me estrello con las montañas Las alcancé a ver Es imposible Que aterriz Así Sí, visualmente Está muy complicado Y ahora toca para la izquierda No sé ni por dónde voy Voy bien perdido Pues no te pierdas Que yo voy a ir tras de ti Ok, pues sí Yo voy a comenzar Yo voy a poner Yo voy a poner El 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 Netfly Porque con el Ibao Me pierdo Yo me voy Yo me gusta el agua No Ojo, ojo Que a ti no te gusta el agua Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual El agua de la montaña Me voy allí Por El Hotel Kilo 1630 No es nuestro ¿No? Sí Sí Ese es Gemax ¿No? Ese es Gemax Gemax Ya Ves colocando Bajando el rumbo Por decir Uno Dos Dos Sí Pon como un Dos Cero Cero Dos 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 Diez Más o menos Una cosa así Te voy Bueno Bueno Ya aquí Tengo que Coger A la izquierda Tengo que Tengo 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 No, no, no. Me conduce hasta dormir, yo soy un crack, y no se estrella, cuida de ti. Ajá, y no se estrella, en cambio uno hasta despierta y se estrella. Estoy entrando en tierra, tengo que salirme un poquito, así que tengo que colocar el rumbo uno ocho cero, estoy muy aquí, menos más que por aquí ni montaña, y ya se aclaró un poquitico, a los 350, 400 metros, medio se ve. Bueno, pero por lo menos estamos lejos de no recuerdo, yo creí que estábamos cerca, y como aterrizar así no podemos. Si podemos mientras que no haya montañas alrededor. No, bueno yo aterrizo IFR, con el borde y ya está, pero. No, yo si aterrizo con el netfly y así con esta altura aterrizo mientras que no haya montaña, ya si hay montañas, hay cierta como que complica la vaina. Eso es lo malo que hay montañas, pero vamos, también hay una entrada que no le vamos. Yo tengo una pregunta, de la, de la, de la, de la, de la 404, como cuadro en el piloto automático, plural. ¿Cuál es la que no es la altura, no? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? Para dejarlo que te quede a la misma altura. Mal mordido, siempre se me sube. No, tienes que hacerlo manual y le das al mantener al tipo. No tiene para seleccionar la altura directamente. Y el, y en el, ahí el botón que aparece la unidad. No tiene una ruedita para, para colocar una, una altura fija, digitalmente. Si. No, no. Tiene una, pero no es de antiguo, es de rodarte, de grabarte, del tecas. Es lo que tiene son dos botoncitos, uno para arriba y otro para abajo. Le da los botoncitos y te sube un poquito. Y cuando llegues a tu altura, le das mal a la vida. Oye, yo no sé, pero yo me siento lejosito, ya estamos lejitos. Y, y por ahí, no se puede uno meter por tierra para cortar camino, toca irnos por, por, por. Estamos a, a 30 millas. A 30, no puede ser en la vida. Según estas faltan 30 millas por llegar, 31. Si, si, 34 millas ya. No había visto yo que me había pillado el gol. Pero no se puede uno colar por tierra, toca ir por, por, por la playa, bordeando costa. Y después ahí sí entrar. Ya se ha despejado un poquito el cielo, o sea, ya el techo está como más alto. Yo creo que incluso mejor no esa con la 26, sino con la 09. No he mirado que dice el METAR. Acaba de salir un avión de allí. Le salió el METAR. El METAR dice que es la 26, pero, joder. Si. Pero porque la 26, si ahí es 0,2 y D. Ah, no, estoy viendo la pista que no es. Pero no hay, no hay tanta montaña. O sea, no tengo montaña cerca al aeropuerto, lejos del aeropuerto. Yo sí veo montaña, por donde voy veo montaña al frente. Pero para colocársela en paralelo a la pista, no sé, y con esta visibilidad por tierra, es más donde venir o sea, teniendo una pista a la entrada de agua. Bueno, les advierto que cuando entremos ahorita a Toncontín, que pasemos por Honduras, y cuando pasemos por Colombia, por Pereira y esas vainas, tenemos que hacer subidas a más de 7.000, 10.000, 12.000, después bajadas a 3.000 y así. No sé, cuando comentemos los Andes, ya cambia el asunto. Y por Bolivia, por Bolivia no, por Perú, que vamos a pasar por el de Perú, el... ¿cómo es que se llama? Que uno va entre un valle así por un río. Eso, a veces sí es complicado, porque sí que pasar cerquitica las montañas para poder aterrizar. Ahora mismo vamos de bomba. Sí, vamos de bomba porque vamos por costa, por playa, pero ahorita que nos adentremos al continente, bueno, ahorita tenemos que adentrarnos al continente para llegar a México. No sé cómo sea relieve dentro de México porque nunca he volado ahí. O sea, nunca, nunca, nunca he volado por ahí, así que no puedo decir. Pero por lo menos estoy viendo ahora mismo en la costa y es pura montaña. Pura montaña. Y hay un pico de una montaña que está metido en la niebla, así que como se mete uno en la niebla por ahí, eso es estrellón seguro. Mira el clima en la niebla de México. Mira el clima en la niebla de México. No, a mí se me acabó de despegar y lo traigo ahí. Y también, por fin, se me jode. Le iba a decir, además tiene que venir al tico porque si no se estampa en las montañas. Sí, ahí vengo de hecho, creo que fui hasta allá, comencé a bajar. Pero ojo que para la costa hay montañas. No, pero igual yo todavía estoy jugando. Ah, pero ya, te unes en cola. Sí, ya, sigue el derecho. Sigue el derecho y ahí te pegas a... Ah, Break, tú vas de último. Sí, llevo yo último. Ah, bueno, te le pegas a Break. Yo tengo ganas... Yo tengo ganas como de subir un poquito porque yo me siento pegado al mar, oye. El QNH de la zona es... Del aeropuerto es 29.75. Vamos a ver a cómo lo tengo yo aquí. Bueno, pues sí que se puede entrar por el 27. Bueno, voy a subir a 500 otra vez porque me siento que voy pero pescando. Me siento de pesca. Yo creo que una ola grande me moja. No, no. Ya, ya no, en... No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Si me va a cruzar lo dejo... Ahí va a ir a entrar dos a la vez Tenemos que entrar por la pista 22, ¿no? O por la 26 Es pista 22, este aeropuerto tiene una sola pista y es pista 22 Pero entonces hay como... Porque ya estás casi lateral, ¿no? Nos metemos... Cuando lleguemos... Cuando tengamos la pista visual, nos metemos viento a un cobrado Y después en base... Yo me meto por bucería Por bucería me voy a meter yo Voy a meterme por bucería Sigo en la carretera que está por ahí No, incluso que entro demasiado lejos No... Me voy a meter por mezcales Por mezcales la vía hacia San Vicente Y ya, y después ahí sí Buscando por decir como Iztapa O Villa Iztapa El barrio ese O la ciudad, no sé qué es eso Y ya, y ahí sí Pues no veo... Amplía... Amplía... Tienes que colocar el mapa satélite Ajá Y tienes que ir ampliando Por ejemplo... Mira que hay ahí que Flamingo Golf Alrededor... Ve... Arribita del aeropuerto Así que el Tigre Club de Golf Bueno... Arribita está Mezcales Sigue las vías La vía principal que se ve ahí Ahí aparece Mezcales Es la intersección Mezcales aparece en la intersección Si te vas hacia la derecha La vía hacia la derecha Sigue San Vicente Ahora sí Ahora sí Bueno... Ya... Me voy a ir visualmente por ahí Ok Por qué pista hay que entrar Dos... Dos, dos Vale, vale Que es la dos, seis Pero bueno... Es difícil que es la dos, dos Ah, mira... Amplía el mapa Amplía el mapa Ahí vamos Y ahí sale la dos, dos Y por cierto en la foto salió En la cabecera Ahí en el hall point Ahí hay un... Parece un KML Un avión azul No, pero no es Ahí uno en el hall point Y otro atrás está haciendo Aparece con... Aparece con... Dice Frontier ¿No? El que está en el hall point Y detrás aparece uno que parece un KL Si, parece pero tiene la cola roja Entonces no es... Dice Sol... Algo Si, Sol algo Son algo ya Es lo único que se le ve Algo de Sol Pero... Aparecen cuando se acerca demasiado Si... 92 Ya... Bueno, aquí se ve... Que el... La plataforma... De aviación general... Está... Por la mitad del aeropuerto Está por la mitad de la pista Por el rodaje de la mitad de la pista Derechito a la terminal Está la... Está en la... La general de aviación ¿Dónde estás mirando eso? Amplié el mapa de Ibao Pero en satélite Si, si Entras por el rodaje de la mitad Y a la izquierda está el... Aviación general ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas como lento? ¿O... Como algo? No... Voy a dar 180 Veo como... Bueno... Entonces... Ya aquí tengo que... Hacer un giro brusco... Como a... 90... Más o menos... Como a... Como a 100 grados Vamos a ver qué tal me va De hecho creo que voy al tope de motor Bueno... Casi... 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 Te voy a andar... Pero... Un poquito... Un poquito... Para volver... La esposa mía... De la inmolación... No... No... Mira... No... Ese... No me ha dormido... Jajaja... Como hay que entrar a la 22 Pues... Viendo cola... Ahí... Va a la derecha de la 22 Y... Va a seguir mirando... Si... Le toca seguir mi... Le toca seguir mi... Mi rastro... Por decirlo así... Y... Detrás mío van todos los demás... Así que tiene que seguirle el rastro Que esté delante suyo... Si... Esos son los parkings de... Si... Yo creo que... Luis... Dijo por... Muy serias... Pero... Suspí... Síguelo... Jajajaja... Nada... Tengo que girar mucho más ahora, como a 60 grados, ahí como a 60 grados. Juntarles para mí ya yo no puedo pensar. Yo me voy a meter ya para la izquierda. Yo creo que está bien. Bueno, dentro de poco porque si no, igual no como una montaña de esas, pero... Vamos a hacerle aquí la... Hay montaña, tío. Allí en el fondo parece que hay montañas, pero no son puertas. Sí. Es para librar unas cuantas, al menos al principio. Todas las últimas ya de ahí, al final, no... Si giramos por aquí, no aceptamos nada. Que es lo que va a hacer. Vamos, yo voy a entrar, la idea de mí es entrar por mezcales. Es que las nubes no se han ido. Las nubes están ahí, pero están como a mil por ahí. Bueno, ahora un poquito más a la izquierda, a la derecha. 90 grados. Pues... Bien cuidado ahí a la preceta y... Cuidado ahí porque va a ir a la izquierda. Bueno, lo veo. Ahora lo he visto mal. Ah, lo he visto. Bueno, acaban los tiros ahí, ¿no? Acaban los tiros ahí, ¿no? A ver si... Ya me pongo bien como la de la derecha. Luzes delante... Vamos. Bueno, a lo que esté sobre mezcales, me pongo rumbo 0... 50 y... 0... ¿Qué? 45. Y ya quedo más o menos en viento cruzado, en viento en cola. Es que más, yo creo que ni necesidad, ahora mismo no tengo ni necesidad, creo. Yo creo que si sigo derecho, como voy, llego justo... Sí, sí, no alcanzo ni siquiera a estar en viento en cola. Claro, lo puedes hacer. Sí, sí, porque... Es muy práctico. Pero hay que hacer un giro cerrado porque hay montañas. Sí, sí, voy a hacer eso. Entonces aquí... Ok, ya tengo yo visual con la pista. Vamos todos viento en cola a la vez. ¿Con la pista? Viento en cola. Viento en cola. A la derecha tiene esta pista para las luces. Están muy largas. Es de las pistas más largas que he visto yo Aquí sí Bueno, ya yo aquí Tiene siete entradas, siete calles Sí, para saber ahora cuál es, es como complicada En el Discord envié donde quedaba el parque Estabas muy invencial Yo en el aeropuerto más grande que he visto nunca, en general Yo tampoco salía mucho de España Pero estás hablando de aeropuerto más grande fuera de España Porque España es más grande Igual, el más grande es el hombre, pero de una sola pista Más largo Bueno, voy a apuro para aterrizaje, pero bueno Ah, no, no, me canso a nivelar Ay, hijueputa, hijueputa, se apagó la pantalla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, volvió, qué bueno Vamos a verificar que sí, si bajaron las llantas Adiós 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 Lo bueno Lo bueno va a comenzar ahora sin el roder Ay, Dios Ay, Dios El aeropuerto 2'46 3'46 Uy, por casi la quemó pensando que esta línea tenía reversa Podría entrar por la Charlie Eh, 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 me estoy... yo creo que me pase Yo creo... Cuidado ahí adelante que va a ir dos, casi en un pase Creo que me pase, creo que me pase Sí, se ha parado un poco Teneros, teneros bien en visual siempre Eh, que hay mojusitos, vámonos en mojusitos El mayor me voy a hacer una espera Ay, marica, torre, 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 torre Se conectó, torre Tenemos control Tenemos control Sí Torres Mientes Pero eso me sale... Puso torre activa en 138.500 Joder, tío, por qué no vas a meter Vamos a conectarlo pa' ver, que ya yo estoy en tierra, ya que carajo El que estaba aterrizando, yo aterizo o... Ya, tú aterrizas Mientras que no me llamen, iros metiendo ligerito antes que nos llamen No te mandó el mensaje Cuando te manda mensaje ya tienes que contactarlo A mí todavía me manda a dar una Como nos manda a robar Como nos manda a robar Tío, pero pues creo que no veo la pista todavía Y eso que estoy casi de frente a ella Ah, vale, ahora sí Vamos a ver, vamos a contactarlo pa' ver como se... Como habla el mexicanito ¿Por cuál otexamos por la venta? Venga, acá hay... ¿Y cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se le dice al control aquí? ¿Y ya hay alguien entrando o no? Ay, hijo de puta Luis, está afuera ya Sí, ya yo estoy afuera, ya yo escribí, estaba... Sí, parece que Luis está afuera ya Sí, es que lo veo medianamente afuera, pero no estoy seguro si me da para aterrizar Vamos a ver, esto sería Puerto Vallarta-Torre Espero que el tren se abra suficientemente rápido como para que me dé tiempo Puerto Vallarta-Torre, aquí Inersa148, muy buenas tardes Bueno, me dio tiempo, yo casi la lío Entré de lado ¿El man no me escuchó o qué? Hola, buenas tardes, tardes... Aquí veo con Charlie, era un Charlie, viento encorada a derecha de la vista 22 Buah, te decís que no veo nada con la sombra de las nubes, tío, madre mía A ver, silencio, un segundo No le escucho, torre aquí en con Charlie, en con Charlie You, you speak Spanish Si él es mexicano, tiene que hablar español I don't hear you, sorry No le escucho Ajá, y tú para que le hables en inglés, marica, te va a hablar en inglés 0, 0 Viste en el hospital libre ya, si querés Vale, pues Z, que vaya entrando Hay que mirar para ver, hay que mirar para ver si el TeamSpeak, si se conectó Ah, pero es que estamos en Unicorn, no estamos en la frecuencia todavía de torre Eh, el IVA está fallando, marica, aquel día también me pasó lo mismo El IVA está fallando, marica, aquel día también me pasó lo mismo Echete, man, que se conectó, fue como observador o qué? ¿Te escuchas, Luis? Sí, yo te escucho Vaya harta torre, muy buenas noches Aquí, Nerta Zulu Aquí, Nerta Zulu 148 148 Chavales, si os llama torre, tenéis que contestar, eh? A mí no... saludó y eso, pero... ¿Te saludó? ¿Escuchas, Luis? ¿Es que a modo de no sé quién es? ¿Escuchas yo? ¿No la escuchas? Eso te lo escuchas fatal Dice algo No la escucho ¿Escuchas, Luis? ¿Escuchas, Luis, bravo Charly, me copian? Escuchas, Luis, bravo Charly, le copió 4 de 5 En base... En base para final de la 2-2 Recibido, escucha, Luis, eh... ¿Confirma cuando tenga pista a la vista? Claro, tengo un visual, señor, escucha, Luis, bravo Charly ¿Escuchas, Luis, bravo Charly? ¿Escuchas, Luis, bravo Charly? ¿Escuchas, Luis, bravo Charly? ¿Ostas, Luis, bravo Charly, no? ¿Escuchas, Luis, bravo Charly? Ciento copiado Con el rostro de los 90.975 Autorizado hacia la vista de los 2-2 Le borras Charly? Ya no está controlando a Z. ¿Escuchas, Luis? ¿Sabes, como, como hablar, como decir? ¿No? Gracias. Transponder 148, por favor. Transponder estándar. Luis, ya lo dijo. Sí, sí, ya. Transponder apagado. India November Sur 148. Presidido 148. Se me olvidó por andar viendo la cámara afuera. Uy, se fue bastante lejos. Z28. Se me olvidó. El cucharillo al cucharillo es la izquierda y que continúe el Táquifos vía alfa hasta el eco a la derecha. ¿Escuchan y yo no me acuerdo? Decirle que no le escucho Si no respondes es obvio que no le escuchas Pero entonces escríbele por el único, por el IVAO Mándale un mensaje Ponle punto MSG Sí, pero él tiene que hacerle la advertencia Ahí tendrías que frenar Frena ahí porque yo creo que Echo es la que tienes allá a la izquierda Que ya te la pasaste por cierto Ahora seguramente te contactará diciendo que no le estás haciendo caso Entonces ahí se forma el problema Frena, mándale un mensaje y dile que estás sin comunicación Escríbele que sea por el único Sí, sí, lo estoy escribiendo Sí, pero frena En español no pasa nada Tío habla español y todo bien Pero frena que te estás pasando Bueno Allá siguió derecho Eh, pero Gemas, tienes buena gráfica Vuelvo en un segundito Ahí voy grabando tu llegado Pero me voy a sentar un minutico No me dice nada No me dice nada Y esa campanita que era Mío no es ¿Cuál era el servidor? ¿Cuál era el servidor? No se lo puedo mirar No me dice nada No me dice nada para solicitar aterrizaje la pista 2.2 3.1 3.0 y continúe su aproximación a la pista 2.2 llame cuando tenga campo a la vista 3.1 3.0 recibido a la pista cuando tenga campo a la vista que no me dio a mi porque lo escucho fatal lo fatal información brava a bordo esencial 1.6 3.0 ¿Puedo confirmar la información por favor? ¿Me digo información brava a bordo? Sí, díselo 1.6 1.6 1.6 3.0 1.6 1.6 1.6 1.6 3.0 1.6 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 Y para obviación general. ¿Papuede identificar la leyenda de dinero para uno? Echo Charlie y Bravo Charlie. ¿Y los individuos de Charlie y Bravo Charlie? ¿Podría confirmarme su posición? Estamos en la puerta 6. La verdad es que en rodaje no hay cartas de rodaje. ¿O están desactualizados? Sí, bien, no bien, no bien, resuelve 148, plan de vuelo cerrado, servicio del torre terminado, que tenga buen día. Muchas gracias por el control, muy buenas noches. Control, muy buenas noches. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Servicio terminado. Servicio de torre terminado, que tenga buena tarde. Ah, vale. Plan de vuelo cerrado. El maestro va a desconectar. No te oye, creo. Estás desconectado. ¿Estás desconectado? ¿Estás desconectado? No es TS, pero bueno. Ah, pues nada. Escucho Charlie y Bravo Charlie, plan de vuelo cerrado, servicio del torre terminado, que tenga buena tarde. Pues, buenas tardes y gracias por el servicio. No te oye. No te oye. No te oye. No te oye. El maestro es el maestro. Fíjate, lo que no hacen muchos controladores. ¿Por qué no estoy conectado? Es que les escucho hablar, pero no... O sea, porque yo no estoy conectado a eso. Claro, tío. ¿Cuál es la matrícula tuya? La frecuencia de la Tema. Si, en el TeamSpeak no estás... Un saludo por la Chaline tierra, eh, están de vuelo cerrado, servicio del torre, servicio del torre, si el zorro terminado, que tenga buenos tardes voy a abrirlo manualmente a ver si es por eso si abre el TeamSpeak manualmente a ver el 2 no, el TeamSpeak 2 si TeamSpeak 2 el EU3 se iba a preguntar con las cartas visuales no nos ha dado ni el rodaje seguro que no tiene ni cartas y es que cartas de fuera de España no se han listado de hecho fuera de España vuelve hoy y el otro día que fue con vosotros por lo demás me voy a necesitar aunque no sepa que voy a conectar ahora pues nada déjalo un poco te preocupes mucho pero todavía no se ha desconectado escríbele si no, escríbele buenas tardes o buenas noches desde España y gracias por el servicio pero 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 porque porque no se está despidiendo porque esté cerrando se está despidiendo porque ya ya nosotros aterrizamos será porque ves lo que él todavía está activo como que está esperando que se se gemak pero no veo que se haya comunicado con él bueno gemak se mutio que que a nosotros nos contestaba que pasa que se hace de noche Zeta dice que buenas noches si ya 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 vi que escribió Zeta buenas noches Zeta si si ya las 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 dos de la mañana para ustedes tras dos y viento del 2 4 0 3 1 2 2 3 2 0 0 1 1 0 Continúe con 122.800 en Unicom Ya que estamos por terminar servicios Hotel Kilo 1130, muchas gracias por el servicio Recibido Hotel Kilo 1130 El man se quedó esperando a G-Max Un man muy cordial Aunque no lo sentía el asiento mexicano No sé si escribirle un privado al hombre Darle las gracias Si o no, dan ganas de agradecerle porque Aunque tampoco creo que lo hayamos hecho tan mal Pero el man la hizo muy bien Es AS3 Ah, se desconectó A lo mejor es un rejime A lo mejor es un rejime 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 Mira que bien lo hizo, hay más, que bien hizo el viento, cola, alba, 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 alba. Ah, es que yo estaba con el micrófono muteado, con razón yo hablaba y no me contestaban. Sí, yo hablando con un mariquillo, porque nadie me contesta, oye. Hablando con Torres. Sí, yo le preguntaba a... No, yo no lo muteé, ese es el cuento que yo no lo muteé. Y yo hablándole a Gemas, que la cosa... Y nadie me hacía eco Y yo, che, ¿qué pasó? Vamos, que a lo mejor llevo a media hora hablando Porque yo hace rato que no me escucho Sí, como que tengo rato hablando ¿Ustedes no me escuchaban hablando con el control? No Te escuchaba por TS Ah, y cuando O sea, cuando yo hablaba con Torres No escuchaban, escuchaban que era por el TS Eche, que raro si yo no he muteado Ah, bueno, yo creo que sé cómo muteé Si es con la letra M Es posible que sí haya muteado Con control, shift, M o alguna vaina así Voy a hacer la prueba otra vez para ver Sí Con control, shift, M Es que saco el mapa De la A por Navigator Y como estaba en la ventana De acá de En el momentico estaban entrando mensajes acá Lo que hice fue mutear allá Que como lo pilló el controlador Es la tradición Yo creo que son moderadores que se conectan Queriendo Sí o no El man es AS3 El man no es ningún limpio O sea, ya pasó el primer examen Por lo menos De AS2 a AS3 Creo que tiene que hacer un examen Yo creo que Yo creo que Que eso que son moderadores que se conectan a veces Sí, como que Vieron la caravana, la cosa Y enseguida se conectan a B Porque ves lo que la inter... He escuchar Libra Boucherati ¿Cómo? Que veo dos eco chasar Libra Boucherati Sí, ha pasado ese Es burlo como si fuera en el aire No, yo tengo uno a la izquierda y otro a la derecha A ver el teléfono Ya voy Ya, voy Ya, te voy a cambiar Mira Mira ¿Dónde está ahí? ¿Y otro aquí? No O sea, es todo negro Todo negro, hostia Yo juego Perfecto Claro 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 A ver que no lo hunda así Es que iba... Iba sin caca, ¿no? Porque a vosotros O nos dan rotamiento Es que no, no, no Ya no nos pidió Ya no nos pidió No, sí, sí dio rotación Sí dio raje A... 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 Porque ya te... Ya se iba a desconectar A Oscar... Charly Sierra Sí le dio rodaje Por Alfa, Echo, qué tal Y... Y él siguió derecho Con... Y yo con razón Yo le decía Yo le... Yo le hablaba Ey, métete por ahí Para ahí, para, para Di... Habla con él Y no me escuchaba Con razón Claro, yo tanto lo vi Se lo dije Lo que no se me encanta Es robar Sin perderte Por lo menos Escribele Sí, sí, sí Yo en el momento le decía Pero frena Frena y dile Que no tienes carta O frena Y dile que no le escuchas Escribele alguna cosa Pero no me escucha No... Yo seguía derecho Y yo... Bueno, ya sigue derecho Entonces, hombre O sea, ya me está dando Como hasta rabia Y... Y era que... Yo estaba muteado ¿Dónde están ustedes? Yo no... Ven en el pasto Capricho O sea, para estar con nosotros Tiene que meterse en el pasto Ven en tierra Ahí está Ahí está Ahí no cagará Pulme con Charlie Ah, Charlie Ha cagado Qué fuerte No, tiene buena máquina O sea, se le ven bacanas las imágenes Unos buenos colores Sí Yo sí Yo sí Yo... Yo noto que mis imágenes son pálidas No sé por qué Yo las veo como pálidas En cambio Las imágenes de ustedes están Pero no joda Bien bacanas Bien nítidas Lo que no es por qué Me puso negro Oye, no es que está como el suelo más negro ahora Que... Como una nube o algo Que estaba allí Sí Sí Si tiene el Sky Max Es eso Que hay una nube encima Le está tapando Se pone oscuro Y si lo ves Se mueve así Se va moviendo Sí Si la brisa se mueve La sombra también Pero fíjate Tú sí tienes escenario Yo no tengo escenario Y aquí no Ese creo que es el de... ¿Ese es el de Prefab? Voy a ponerme a buscar de México Para ver Cuando vayamos para México, México Para el... Para el principal Eso fue que el man nos vio en caravana Y se metió No creo que sea... No creo que sea un morador ni nada Pero fíjate Nada más se metió Para nosotros Y se salió Sí Para controlar supongo Alguien Está aburrido Pero... Pero fíjate Se fue enseguida Como yo me lo llevé Yo voy buscando controladores Que se conecten Luego se van Y él busca gente que controlar Porque antes Y antes Antes cuando se nos mataron Creo que estuve con tres distintos Y en el mismo sitio Pero... A mí no me gusta mucho tío Porque... No sé... Nos coge así de imprevisto Muy rápido Tanta gente a la vez A nosotros... Es incómodo tío Si nos hubiera cogido antes De llegar Claro... 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 A mí me cogió en rodaje A mí me preguntó lo de la información Que fue el que me sopló Creo que... ¿Quién fue el que me sopló? Creo que... Yo... Cuando se conectó Ya estaba... Claro... Lo que te ha preguntado Te ha preguntado Te ha preguntado la información De lápiz Y se acaba de conectar O sea... Hacía cinco minutos ¿Cómo quieres que haya mirado lápiz? No sé... Yo te digo que fue tan imprevisto Que... Hasta incómodo Nos cogió así como a quemarropa O sea... Le faltó que se pusiera a darme... Eh... Pista de rodaje a mí Donde yo estaba llegando al... A... A plataforma de aviación general A mí esto ya... Ya me lo han hecho varias veces Sí... No... Hacía quemarropa a mí no... A mí sí... A mí te espalía de la leche... Joder... Fue contigo... ¿No te acuerdas? Pero hacía... Pero... Pero... Pero no tan cerca... O sea... Nos cogió... ¿Te acuerdas que nos hizo hablar? Pero... Se desconectó enseguida... Pero estábamos lejitos... Sí... O sea... De pronto estábamos a la distancia que ya tú estabas acá... Pero a mí sí me cogió en la pista... Estamos entrando... Por... Por... Por la costa... Sí... Por el punto visual... Y no... Casi entrando... Sí... No... No... O sea... No... O sea... Que ve que somos pilotos novatos... Y se vaya a poner a... A estar... Creyéndose mucho... Y ya sacándonos... Y diciéndonos que nos desconectemos... O vainas así... O sea... Si el man es amable... Y nos guía y la cosa... Súper bien... Diciendo que... Que también es controlador... Y que también... Eh... Sí... Por favor... Desconecte... Jijiji... 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 Pero... Aquí el menor es... Gemac... Así... Así que él es el que tiene que... Bueno... Ya... Váyanse para un Whisper... Jijiji... 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 Me voy... Bueno... Eh... Próximo... Recorrido... ¿Cuál es? Sería... Salida en Vallarta... Y... Llegada... ¿En dónde? Tengo que mirar... El plan de vuelo... Vamos a ver... Bueno... Hasta mañana señores... Hasta mañana compa... Chao chao... Este... Ah... Bueno... No... El próximo sería... Mike... 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 Zulu... Oscar... Mike... Mike... Zulu... Oscar... Y estamos en... Mike... Mike... Papa... Romeo... Vamos a eliminar todo esto... Va a ser un recorrido de 100 millas... Ahí va a ser cortitico... Va a ser cortitico... 100 millas apenas... Menos de una hora... Y a Manzanillo... Y también es internacional... Bueno... 100 millas... No... Porque iríamos por la costa... Bueno... Sí... Pero... Pero me refiero a que está cerca... Está cerca... 150 millas... Está cerca... Y después... Y creo que después... Ahí sí ya... Vamos a México... Bueno... Vamos a Manzanillo... En el próximo recorrido... Y... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya este lo pasamos... 200... El de hoy fue el de 159... Nos queda... Viene uno de 100... Y después viene uno de 200... O sea... Viene uno de 200... O sea... Fácilmente podríamos hacer... Esos 300... ¿No? Sí... Se anima la gente... Sí... Y... Además es el fin de semana... ¿No? Sí... Ya sería que... Hoy es que... Jueves... Sí... Ya mañana sería... Viernes... Hoy es viernes... Sí... Entonces... Llegaríamos... A... Manzanillo... Después de Manzanillo... A... Ciguatane... Ixtapa Ciguatane... Y de... Pasa... Pasa el enlace otra vez... De la tuta... ¿A ti o a todos? Aquí... Ahí va... Lo mismo... Sí... Pero yo tampoco... Sí... Es que... Ya la pierdo... Sé que... Está... Por lo menos... Tengo cuatro días... Más atrás... La pusiste... Pero... Ya la pierdo... Por la otra vez... Y... Ya... Si no... Ya... Más... Sabes que eso... Le puedes guardar... Cuando lo abras en Skype Vector... Le puedes colocar un... Añadir página marcadores... Ya te queda registrada ahí... Ya... Ya... El nuevo... Eso es lo que hicimos hoy... Ayer... Y tal... Sí... Todo... Eso es lo que hemos hecho... Y lo que falta... Por lo menos... Luis... Y yo... Hemos hecho todo... No sé si alguien más... No... Se... Se han ido... Bueno... Zeta... Zeta también... Eh... Zeta vino en el municipio... ¿Cómo señala el marcador? No... Yo creo que Zeta una ruta no la hizo... Charrua se nos unió... Y después... Añadir la página abierta... Favorito... Y se te guarda... A ver... A ver... A ver... Si que era dentro del propio... No... Yo que... Yo quería ponerla en... 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 Mensajes anclados... Pero no sé cómo... Lo tiene que poner en... Modelerador... Ajá... Me imaginé eso... No sé si tú que tienes más confianza con ellos... Le... Le pides que lo... Que lo anclen... Se lo olvide... Se lo olvide... Y... En... 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 En la frecuencia de torres... Vaya... Que belleza... he perdido, no me he cargado el mapa pero aquí llega el nuevo, se conoce yo tengo mucha cara ahora aquí en mi tierra no sé si yo hice el primero o sea, todos los vuelos voy a cortar aquí el vídeo que estaba grabando todavía aquí lo corto